Como muchos saben, estamos en esa época cercana al atentado del 11 de septiembre. Usualmente, por ahí, a veces sacan películas en conmemoración a los hechos, y la cinta que nos compete hoy es Word, o en español, Cuánto vale una vida, que en este caso, el título cuadra más en español. Estaré hablando tanto para el que vio la película como para el que no, así que no hay nada de qué preocuparse. El filme nos presenta la historia del abogado Kenneth Feinberg, quien lucha por indemnizar a las familias de las víctimas del 11 de septiembre, es decir, pagarles por los daños y perjuicios ocasionados por la tragedia. Obviamente, esta es una historia basada en hechos reales, y toca un tema más allá del día del atentado en sí. Este ataque trajo consecuencias económicas para el país de Estados Unidos, y de hecho para el mundo en general, y lo que vemos en la cinta es precisamente la batalla que se da para mantener la mayor estabilidad posible de la nación, y a la vez, compensar de alguna forma a los familiares y víctimas, cosa que, como se imaginarán, y los que vemos la película sabemos que no es nada sencilla. Estos personajes que trabajan para el gobierno, tienen la complicada tarea de darle un valor monetario a la vida de un ser humano, lo cual trae muchos dilemas morales y problemas con varios familiares ofendidos por el hecho en sí, aunque, por supuesto, algo hay que hacer, y eso es lo que nos presenta esta película. El protagonista principal está interpretado por el actorazo Michael Keaton, el cual nos ofrece un trabajo digno, aunque ni de cerca lo mejor de su historial. La película es un absoluto drama sin ningún tipo de acción, no se enfoca en el atentado en sí, su trama se centra en la lucha por la indemnización a las familias. Tiene un ritmo un poco lento, el filme es tan emocionante como lo permite un hecho tan delicado como el 9-11, así que bajo este contexto está bien. Además, solo dura una hora con 30 minutos, por lo cual es digerible, o al menos para una persona como yo que disfruta de ver esta clase de dramas. Sí que es cierto que quizás el ritmo pudo manejarse un poco mejor, no lo niego, pero es complicado, no es como que puedas darle un giro tipo el lobo de Wall Street a esta historia, es un tema delicado, vuelvo y reitero, y tomando eso en cuenta le doy el visto bueno. Sin embargo, no destaco casi nada de esta película, nos brinda una interesante información, actuaciones adecuadas y más nada. Si quieren ver algo más enfocado en el atentado en sí, les dejo al final de este video un top 5 de tragedias como esta o accidentes. Me gustaría saber cuál es su opinión, si vieron la película, qué tal les pareció, y no olviden dejar su like. Yo soy Brageek y nos vemos en un próximo video.